No te despegues ni un segundo, ya regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta en este espacio de primera hora. Y a primera hora nos visita Alex Mordán, quien es el director ejecutivo del programa Oportunidad 1424, el buque insignia del gobierno del presidente Luis Abinader para la lucha por la inclusión de los jóvenes de la República Dominicana. Bienvenido, Alex. Hola, Alex. Muchísimas gracias, señora, por recibirme aquí hoy lunes temprano. De verdad que cada vez que vengo a este programa me siento como en casa. Un programa que hay amigos en el elenco y gente que también veo que tiene mucha sensibilidad para con los que menos pueden. Y desde aquí felicitamos y agradecemos siempre el trato diferente que nos dan. Claro que sí. Tú tuviste hace poco una actividad, era una graduación, ¿verdad? Así es. De estos jóvenes que ustedes han denominado Oportunidad 1424. Cuéntanos un poquito de la meta y lo que ha aumentado desde la primera vez que estuviste aquí, que nos estuviste hablando, que yo misma me quedé sorprendida con algunos datos que tú me dabas. Y yo decía, ¿y eso está pasando? Entonces, cuéntanos un poquito, retroaliméntanos. Bueno, para ese momento nosotros estábamos en un proceso de expansión del programa. A ver, siempre es bueno mencionar, porque mucha gente todavía no conoce la iniciativa, que Oportunidad 1424 es un programa de reinserción social para jóvenes que no estudian ni trabajan entre 14 y 24 años de edad. Lo que los sociólogos han denominado los ninis, ese es nuestro foco, ese es nuestro público objetivo. Pero un público objetivo en esa condición, incluso más focalizado a priorizar a una población que es vulnerable, que por razones socioeconómicas ha desertado el sistema escolar y también no ha podido tener una inclusión laboral. Nos referimos a una población priorizada de jóvenes de pobreza extrema, madres adolescentes, jóvenes con antecedentes judiciales y jóvenes sin documentación. Ese es nuestro foco, lo hacemos a través de formación técnico-vocacional, pero también acompañamos a estos jóvenes psicoemocionalmente en ese proceso para procurar en ellos el cambio, que puedan retomar la confianza, que puedan gestionar situaciones que les han pasado en el camino y que también ayudarlos a construir un propósito en la vida para que se mantengan en el camino del bien, que es el trabajo y el estudio. Y este programa ya exhibe grandes logros. Este programa tiene 130 centros a nivel nacional, estamos en 30 provincias y el Distrito Nacional. Nos falta solamente la provincia hermana Mirabal, vamos a llegar en los próximos días. Tenemos una población actualmente de 6.900 jóvenes en aula y de lo que hacemos referencia es de una graduación que hicimos el sábado, en el cual graduamos 4.526 jóvenes. Ya en una política que tiene... 4.526. Así es, con las características que te dije, es una política que tiene tres años en ejecución y con esta graduación sumamos 12.101 jóvenes. Este programa sigue su proceso de expansión, llegaremos a tener 150 centros para concluir este proceso y poder tener simultáneamente cerca de 10.000 jóvenes en aula de manera permanente y poder graduar anualmente entre 10.000 y 15.000. Este año tendremos otra graduación y creo que este año cumpliremos con la meta de los 10.000 porque ya hemos graduado con esta cantidad 6.700 aproximadamente y graduaremos una cantidad similar a la que graduamos este sábado a final de año. Alex, ¿cuáles son las acciones formativas que más se buscan o que más ustedes imparten? Y cuando tú hablas de los centros, es verdad que tú dices vamos a tener 150 centros, ¿cómo están compuestos estos centros? ¿Quién los patrocina desde el punto de vista económico? Bueno, nosotros como programa, esto es un programa de articulación, nosotros aprovechamos recursos que ya el Estado tiene disponible, articulamos la política y desde ahí pues llevamos los servicios y gestionamos a este tipo de población. Aparte de identificarla, la gestionamos durante ese proceso. Pero nosotros tenemos un convenio con el plan social de la presidencia, con comedores económicos, con el INAVIE para funcionar en las estructuras, funcionamos en las escuelas vocacionales de la Fuerza Armada, en los centros tecnológicos comunitarios y en los mismos centros de Infotep. Los facilitadores son de Infotep, nuestros jóvenes están certificados de que conocen un oficio técnico por la institución de más prestigio y que tiene la calidad para certificar que una persona conoce un oficio. Ellos operan tarde o noche porque trabajan en una población regular que tiene la voluntad que va y se inscribe, que cumple el requisito y nosotros en la mañana, como es una población ociosa, pues operamos nosotros en la mañana. Con esta población. Así es. Y Alex, había mencionado el presidente de la República durante su discurso la gran cantidad de mujeres que había participado, que había sido egresada de este programa. Más o menos, ¿cómo anda el porcentaje de mujeres egresadas del programa Oportunidad 1424? Y si se sabe en qué áreas, de manera puntual, se focaliza esa formación. Bueno, mira, las mujeres realmente están teniendo un dominio y una presencia muy importante en todo lo que tiene que ver con formación, a todos los niveles los vemos. Y realmente Oportunidad 1424, desde que nació, las que egresan también, anda por encima del 65%. La presencia de mujeres en los centros formándose. Y debo también decir y destacar que también las mujeres son las que menos desertan, los hombres desertan más al programa. O sea, las mujeres tienen más visión, son más constantes, tienen más perseverancia y se mantienen más en el proceso en el que terminan. Por lo menos en 1424, esa es la experiencia, que son más jóvenes. Incluso jóvenes ya madres, adolescentes o embarazadas. Algunas llevan hasta los niños algunos días y van embarazados. O sea, no ven eso ni siquiera como un impedimento y tienen deseo de formarse y de avanzar. Claro, Alex, tú sabes que tengo la curiosidad por el hecho de las áreas en las que se están formando. Las áreas interesadas. Tercera vez que me lo preguntas. Realmente, nosotros tenemos, impartimos todas las áreas que da Infotep. Claro, esta obedece a la disponibilidad que tiene la infraestructura. Pero ahí es que voy, espérate, porque no la terminé. Las áreas están acordes a la necesidad que tiene el país, que era lo que hablábamos hace unos días aquí, de la demanda de empleos. Y al mismo tiempo, ¿qué tan capacitado? Porque a veces son cursos técnicos que te dan un inicio para que luego tú sigas perfeccionando. Pero me ha pasado, y lo he visto, que a veces hay jóvenes que no tienen el expertise completo y tampoco los ponen a practicar para tener la experiencia. Bueno, así es. Mira, nosotros tenemos cerca de 46 rutas formativas, que son todo lo que tiene Infotep. También estamos trabajando, hemos avanzado bastante para alinear las ofertas formativas que tenemos a la demanda laboral de mano de obra calificada que requiere cada uno de los sectores y también alinearlo con el desarrollo que va teniendo cada una de las regiones. Por ejemplo, nosotros dimos un paso inicial. Toda la provincia que tiene vocación turística, donde tenemos presencia, hemos alineado el programa en esa dirección. Podemos poner el ejemplo de Pedernales, en el cual tenemos dos centros allá y los centros están los que imparten el turismo. También nos hemos reunido con los zonadores y dicen que no solamente requieren personal que trabaje la sede del turismo, sino que también requieren personal de apoyo, que sean electricistas, que trabajen mantenimiento, que trabajen plomería, que trabajen de otro tipo de cosas. Y nosotros hemos ido alineando en esa dirección. Estamos trabajando para provincias que tienen vocación agrícola, alinear también nuestra oferta formativa. Y ya vamos haciendo algunas alianzas estratégicas. Por ejemplo, que el presidente hizo mención y lo destacó. Nosotros estamos haciendo las diligencias para acercarnos al Ministerio de Industria y Comercio porque queremos ver en qué parte del proceso una población con esta característica puede ser parte del proceso de formación para lo que se va a requerir para el tema de los semiconductores, que incluso ya el país estableció que es parte estratégica de lo que quiere hacer en los próximos meses. Es decir, nosotros vamos a estar formando también jóvenes de Oportunidad 1424 en esa dirección. ¿En qué parte del proceso? Estamos estudiándolo todavía, pero estaremos focalizándose allá. Pero ustedes siguen dando el bono que ustedes estaban dando. Seguimos dando los beneficios, lo estamos focalizando mejor y haciendo algunas estrategias. ¿Cuáles son? Recuérdanos. Bueno, beneficios. Los estudiantes de nuestro comen todos los días en los centros. Tenemos un convenio con comedores económicos y con Alina Villa. Tienen su comida ahí todos los días. Tenemos un convenio con el Plan Social. Nos dan cuatro aquí especiales para cada uno de nuestros estudiantes mensualmente. Actualmente le damos un subsidio parecido al de Súperate. Estamos migrando hacia la cuenta básica. Estamos bancarizando a nuestros jóvenes y estamos planteando pagarles por esa vía para que tengan mayor flexibilidad y no solamente tengan que consumir en las redes de abastecimientos sociales, sino que puedan utilizar los recursos que le asignamos en lo que decidan o en lo que vaya más con su necesidad. Nuestros jóvenes al terminar van a una pasantía remunerada que la pagamos nosotros. Van tres meses para poner en práctica lo que aprendieron en aula y también para vencer con la gran situación que vive la juventud de que muchas veces no consigue trabajo porque no tiene experiencia laboral. Otros que quieren optar por emprendimiento lo apoyamos con sus primeros equipos. Le hacemos ese aporte decapitar semillas en especie para que puedan empezar su micro o pequeña empresa. Alex, mira, esta iniciativa me encanta, pero hay un tema que yo quiero traer a colación y es el tema de la fuga de cerebro. Jóvenes capacitados que se van de su país porque no encuentran oportunidades que le puedan proporcionar calidad de vida. En el 2018, la República Dominicana tenía un índice de 6.8, mientras que países como Argentina, pese a la crisis económica, solamente tenía un 2.8. Entonces, ¿cómo garantizan ustedes sin políticas públicas reales para insertar a los jóvenes en el mercado laboral, a pesar de la formación? ¿Cómo garantizan ustedes estas oportunidades que les pueda propiciar calidad de vida? Bueno, mira, como esto es un tipo de población que es vulnerable, que no tiene ninguna herramienta a mano, que pudiera darle ni siquiera esperanza de ello insertarse y tener un empleo de calidad, esto es un programa que es de empleabilidad. El éxito para nosotros es dejar a un joven en capacidad de ser empleable porque ya tiene conocimiento de un oficio. Pero nosotros estamos formando a la juventud en rutas formativas que vayan alineados con el desarrollo. Nosotros aún así estamos vinculados con el Ministerio de Trabajo, nuestros jóvenes van a la bolsa de empleo. Aquí puedo decir que como país hay empleo porque hemos crecido bastante. Después que el presidente Abinader llegó, se han gestionado nuevos empleos y sigue el país propiciando y llevando hacia allá a que se creen mayores fuentes de empleo. Además, de que también existen muchas iniciativas que están apoyando a los emprendedores con créditos a tasa muy blanda para que puedan desarrollarse. En ese sentido, nuestra juventud cada vez más va a tener mayores oportunidades, pero hay gente que tiene una visión de que quiere vivir fuera. Yo te puedo poner el ejemplo. Yo tenía un centro en Sabana Iglesias, en Santiago, que nosotros estuvimos casi al punto de cerrar. Teníamos un centro de tecnología comunitaria, dábamos todo lo que era soporte técnico, informática, que servía bastante porque los jóvenes aprenden a arreglar celulares y arreglar cositas y en los barrios les va muy bien con un equipo, con una inversión pequeña, con testers y una cosita que es lo que tienen para poder arreglar. Y nosotros lo teníamos vacío, tanto nosotros como CTC sobre la ruta formativa. Decidimos evaluar y estudiar un poquito lo que había ahí. Lo mismo hicimos en Villa Sombrero, Maní, no pasó lo mismo. Y cuando nosotros agarramos que entendimos que ahí todo el joven, hablando con ellos, nos dimos cuenta. Ahí todo el mundo tiene deseo de viajar, el deseo y el sueño. La lotería de sacarse cada joven es que se va a conseguir una novia por las redes y la novia se lo va a llevar. Ahí decidimos nosotros entonces pues impartir barbería, impartir belleza, uñas acrílicas, inglés, los centros abarrotados. Ahora hay que, que hemos tenido que abrir los tandas para que los jóvenes estén ahí. Porque todos entienden que pueden ser barberos, que pueden aprender inglés, que cuando llegan allá pues les va bien. O sea, que nosotros tenemos que adaptarnos a las realidades que vive cada uno de los sectores y nos pasó un Villa Sombrero, Vaní también. Sí. Exactamente lo mismo. Tú estás diciendo que la mayoría tiene un familiar en Estados Unidos y esperando que lo manden a buscar. Es un tema de idiosincrasia. Claro, pero los sectores sociales que están ávidos de empleados, porque hay una realidad en el país, paradójica totalmente. Tú tienes una población que grita, uno de los primeros tres puntos de mayor demanda nacional es la falta de empleos. Así es. ¿Verdad? Cuando tú hablas de inseguridad ciudadana, de canasta básica y falta de empleo. Esos son los tres primeros puntos que cualquier dominicano te reclama, sobre todo los que están afectados. Pero irónicamente cuando tú vas a buscar empleados, muchos sectores encuentran que no están calificados al nivel que se tiene, que se necesita, están sobrecalificados algunos y algunos no tienen nada en la demanda. O sea, no hay un sector preparado para algunas demandas. ¿Cómo ustedes hacen con estos sectores? No sé si tienen algún acercamiento para de alguna forma decir, ok, tú necesitas mecánico, déjame prepararte tanto mecánico en tu zona, porque también ese otro. Yo conseguí una muchacha buenísima y ahora la tengo como asistente, saludo para Gaby, vive en Pantoja, en Pantoja, y él tiene que venir tempranito para poder llegar aquí, porque de alguna forma hay otras personas que no te manejan los elementos que tú necesitas y eso pasa en cualquier área. ¿Cómo hacer para aprovechar eso y si lo están haciendo? Bueno, sí, claro, nosotros hemos tenido reuniones importantes con algunos sectores productivos de toda la vida nacional. Por ejemplo, nos hemos reunido con la Asociación Dominicana de Zona Franca, hemos visto cuál es la demanda que ellos tienen y hemos estado trabajando con ellos para alinear y para también proveerles de un porcentaje de estudiantes nuestro de mano de obra calificada. Lo mismo hicimos con la Asociación Dominicana de Hoteles Comerciales, las Zona Ores, hicimos lo propio y nos hicimos un acercamiento y estamos trabajando y estamos colocando jóvenes en pasantía en esos grandes hoteles para que practiquen lo que aprendieron y muchos de ellos se puedan quedar insertados. Y ahora, con Alianza Francesa para el Desarrollo, nos dieron un apoyo técnico e hicimos un estudio de Pareto en el cual en todo el país estamos viendo cuál es la demanda laboral. No nos ha entregado el producto, pero ya nos dicen que terminaron, en el cual nos dicen por región y por provincia cuál es la demanda laboral que está requiriendo el tejido productivo ahí. Y ya con ese estudio nosotros pretendemos focalizar mejor la política. Tenemos un estudio ya con base científica que nos apoyó la Alianza Francesa para el Desarrollo. Sí, Alex, veo que en un proceso como este que es de una política social fuerte, los procesos de políticas sociales y de políticas públicas en general tienen algo interesante y el tema de producir estadística. Y yo creo que con esto podría producir estadística primero el por qué esos muchachos en la primera parte por qué se mantuvieron en ese ciclo en ese círculo vicioso segundo ver qué están solicitando ¿verdad? Para estudiar y tercero y ahí es donde quisiera ver si hay alguna también estadística de cara a la empleabilidad. Ya tú me dijiste que los primeros tres meses es importantísimo el tema de la pasantía. Quizá después de eso tienen algún número como mira un estimado qué pasa posterior a... Mira, como te decía esto es una política que es nueva tiene tres años o sea, todo lo que hay en 14... oportunidad 14-24 al margen de los frutos que ya vemos de los estudiantes que están ahí todos lo hemos creado nosotros o sea, aquí estamos nosotros en un proceso ahora mismo de eficientizar el programa e institucionalizarlo fortalecerlo institucionalmente y administrativamente todo hemos tenido hemos tenido que crearlo hemos desarrollado un manual operativo que en los próximos días también nos lo entregan con apoyo de Lanza Francesa para el Desarrollo no teníamos un manual operativo no teníamos registro tuvimos que hacer un desarrollo para nosotros conseguir registrar anteriormente nosotros teníamos levantábamos a los estudiantes en la calle con un formulario físico y un papel carbón atrás que esa hoja era la que nosotros guardábamos como evidencia de que habíamos tenido con el contacto ahora migramos hacia una plataforma conseguimos un apoyo de Banco Mundial en su momento y estamos gestionando con Microsoft Dynamics y seguimos pero tenemos solo un módulo necesitamos más para gestionar el programa y nosotros eso es una visión que tenemos nosotros queremos que el programa pueda generar estadísticas pueda generar evidencias y que tanto para nosotros como para todos los sectores tengan capacidad de a través de la información que podemos nosotros generar puedan tomar mejores decisiones pero hacia eso vamos este programa ya después del manual operativo después que lo implementemos vamos a una evaluación metodológica para prepararnos para hacer una evaluación de impacto que es un instrumento que va a servir para validar que esta política verdaderamente pues funciona y sirve y eso es y hacia esa dirección en que nosotros queremos ir pero también queremos crear una unidad que se mantenga por lo menos generando o que maneje inteligencia de datos y que pueda generar algún nivel de información ¿Cuántos años tiene el programa? Febrero 2021 o sea es un programa que tiene tres años tres años y esos jóvenes que tal vez la primera generación ya está reinsertada en la vida laboral bueno una gran parte nosotros hicimos una auditoría como te decía porque no tenemos una herramienta científica todavía no hemos podido generar esa parte pero hicimos una auditoría interna con criterio claro está limitado y nos dimos cuenta que de los 30 mil jóvenes que han tenido por lo menos contacto con 1424 digo contacto porque hay jóvenes que no han iniciado hay algunos que han desertado otros que hemos podido graduarlos por diferentes razones no necesariamente de sectores porque no pasó nada 7800 en una auditoría hace unos meses había conseguido ya su primer empleo muchos menores de edad cerca de mil menores de edad devolvimos a la educación formal más una gran cantidad de jóvenes ya mayores de edad que desertaron y ya tienen 20 21, 22 años se quedaron en primer de bachillerato en segundo en octavo también han sido derivados hacia prepara ahora estamos focalizando mejor con el ministerio de educación para hacer una derivación más formal y tener la posibilidad de generar datos y ver que tanta población de nosotros pues ha tenido se ha vinculado nuevamente a la educación formal ¿de qué edad que son los jóvenes de 14 a 24? entre 14 y 24 años ¿de 25 ya no lo acepto? no, no lo acepto ok, no, perfecto bueno felicitar a Alex por su nueva graduación precisamente en esa línea iba en felicitar a Alex no solamente por la graduación sino por los resultados que ha tenido el programa pero me imagino que no debe ser fácil construir algo desde cero y que se tengan los resultados que se tienen creo que de verdad es un orgullo que podamos ser un funcionario público de tu nivel y que estés realizando ese nivel de transformación que impacta tanto en la vida de quienes más lo necesitan y agradecerte Alex acompañarnos el día de hoy al público no se vayan nos vamos a un pequeño compromiso comercial y en breve regresamos con más en este espacio a primera hora no te despegues ni un segundo ya regresamos no te despegues Jugó de Vispano América, presentando su nuevo espectáculo, Bocachuaia Tour 2024, una de las vidas latinas más importantes en el mundo. Karim León, con una producción espectacular. Viernes 9 de agosto, Estadio Quisqueira, 8.30 de la noche, Karim León en vivo. Será una experiencia pública. Bonetas a la venta ya. Información 809-227-1344. Invita. París, París. París, París. ¡Gracias por ver el video! 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 Y voy al perfil de la primera dama, de la vice, que siempre pudo emocionar. El Ministerio de Deportes y yo, pero Dios mío, en nuestro país le están dando muy pocos reconocimientos a los atletas. No nos ha ido bien. Audrinín en el primer salto fue excelente, pero se cayó en el segundo y lo descalificaron. Las reinas perdimos en fútbol contra España, si no me equivoco. Y la reina contra Italia. Contra Italia perdieron 3 a 1. Las reinas del Caribe juegan. El próximo juego de la reina es con Turquía. Turquía es uno de los mejores equipos del mundo. Pero nosotras somos de las mejores también. Sí, es decir que tenemos un reto porque ya perdimos. Sí, pero es complicado sobre todo para uno de los mejores equipos del mundo enfrentarse al mejor equipo del mundo. Que eso es la reina del Caribe. Ay, la reina del Caribe. Señores, nosotros con esto lo dejamos el día de hoy. Agradecer su sintonía fiel. El día promete. Es lunes, inicio de semana. Elías Cornelio sabe que este día promete. El día promete. El día promete y no es elías. Gracias a todos por la sintonía. Este equipo mañana nuevamente a primera hora con todos ustedes. Bye, bye. El algoritmo, profesor.